Como siervo que brama por las aguas Así anhela por Ti, Señor, mi alma Oh, mi alma Como árbol plantado junto a aguas Así mi ser se deleita en Tu Palabra Tu Palabra Tu Palabra Que Tu Espíritu debida la semilla en mi interior Y Tu Palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Mánteme firme y arraigado en Ti, Jesús En Tu Amor Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración Oh, Jesús, el agua viva que me sacia El deleite y el reposo de mi alma De mi alma Sobre Ti me plantaré todos los días Tú serás Tú serás el fundamento de mi vida De mi vida Oh, Jesús, eres Tú, mi vida Mánteme firme y arraigado En Ti, Jesús, en Ti, Jesús En Ti, Jesús, con Tu Amor Toda mi vida Toda mi vida rebosando Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración De gratitud y adoración Mánteme firme y arraigado Mánteme firme y arraigado En Ti, Jesús, con Tu Amor En Ti, Jesús, con Tu Amor Toda mi vida rebosando De gratitud y adoración Mánteme firme y arraigado Mánteme firme y arraigado Mánteme firme y arraigado Nada puedo hacer sin Ti Nada puedo hacer sin Ti Oh, nada puedo hacer sin Ti Nada puedo hacer sin Ti Oh, 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 nada puedo hacer sin Ti Que tu Espíritu de vida la semilla en mi interior Que tu Palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Que tu Espíritu de vida la semilla en mi interior Que tu Palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón Manténme firme y arraigado en ti Jesús, en tu amor Toda mi vida rebosando mi gratitud y adoración Manténme firme y arraigado en ti Jesús, en tu amor Toda mi vida rebosando mi gratitud y adoración Toda mi vida Señor Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida